Y ahora, ya que vimos el trastorno de pánico, vamos a pasar a ver el trastorno de ansiedad generalizada. ¿Qué nos dicen? La característica esencial de este trastorno es una ansiedad generalizada y persistente. Persistente. La otra era de intensidad 10, pero era una sola vez. Este, en cambio, está todo el día, intensidad 4 a 5, pero está, 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 está y está. Ahora, ¿qué pasaría en este momento si pusiéramos acá una radio y la ponemos a todo volumen? Y empieza a hacer ruido. Sí, ustedes escuchan el ruido. Lo escuchan, lo escuchan, lo escuchan y van a decir, apágame esa radio. Y sigue escuchando, su reggaetón. Sigue escuchando. Ustedes le dicen, por favor, señor, apague esa radio. Y no la apaga. Apague esa radio. No la apaga. Apague esa radio. Y le rompes la radio. ¿Por qué? Esa sensación que tenemos de molestia, ¿sí? Esa sensación que nos paraliza, que nos altera la concentración, que nos altera la atención, que nos altera la memoria. ¿Sí? Cuando una persona escucha música a todo volumen de manera constante, es la misma que experimentan las personas que tienen ansiedad constante. Cuando la ansiedad es constante, no te puedes concentrar, tu atención disminuye, ¿sí? Es una molestia constante todo el tiempo, desde que te despiertas hasta que te duermes, vives así. ¿Vives así? Esa misma sensación. Recuerden ustedes cómo se han sentido alguna vez cuando ha habido mucho ruido y han pedido que la otra persona se caiga. Pues eso mismo ocurre acá. Los árabes, nuevamente, para señalarlos, lo describían hace 300 años, un síndrome de este tipo, que ellos lo describían como el que una persona siente cuando está en una tormenta de arena. Las tormentas de arena se describen que llegan a ser tan fuertes que usted no puede ver nada y tampoco puede moverse ni caminar porque todo está envuelto en arena. Y hay una gran sensación de desesperación. Esa misma sensación es la que siente la persona con trastorno de ansiedad generalizada. ¿Y qué más? Nuevamente, es más frecuente en mujeres y este sí, este trastorno está relacionado a estrés ambiental crónico. ¿Ya? Está relacionado con estrés ambiental crónico. ¿Qué más? Su curso es variable, pero tiende a ser fluctuante y crónico. Ahora, el afectado debe tener síntomas de ansiedad la mayor parte de los días durante al menos varias semanas seguidas. ¿Qué es lo importante señalar acá? Ahora, como les decía, acá la ansiedad va a estar de repente a niveles de 4 o 5, pero va a ser todo el día. ¿Sí? En el trastorno de pánico me iba de frente a 10, bajaba, estaba en 1, 1, 1, otra vez en 10. ¿Sí? Esto es como, en la crisis de pánico, es como pagar un préstamo en una sola cuota. Y esto es como pagarlo en cómodas cuotas mensuales, pero por largos años. Fastidia, incomoda, molesta. Hay algo muy importante a señalar acá. El estrés ambiental crónico. Los problemas que nosotros no podamos resolver a los 15 años y luego a los 20 y luego a los 25, ¿sí? Podrán pasarme la factura después. La sobrecarga laboral, el síndrome de Burnout, lo que hacemos nosotros en nuestros trabajos. Cuando empezamos a tener un solo trabajo, estamos tranquilos. ¿Sí? Cuando tenemos un solo trabajo. Cuando después vemos que necesitamos más dinero y empezamos a tener dos trabajos, empezamos a estresarnos un poquito. Cuando tenemos tres trabajos, ya estamos. Cuando tenemos cuatro trabajos, ahí sí. Hacemos síndrome de Burnout. Aparte de ello, nuestras esposas se pelean con nosotros. ¿Sí? Porque reclaman que estamos muy poco tiempo en casa. Se da el estrés ambiental crónico en un periodo de meses, meses y meses. Y de pronto un día, amaneces y te das cuenta de que estás ansioso y esa ansiedad no se va. Entonces, en los casos de trastornos de ansiedad generalizada, es importantísimo el tratamiento. Que vaya de la mano y no sea solamente farmacológico, sino sea también necesariamente psicoterapéutico. La psicoterapia es indispensable en el tratamiento de los casos de trastornos de ansiedad generalizada. ¿Por qué? Porque acá sí hay relación con el estrés ambiental crónico. ¿Ya? A diferencia del trastorno de pánico, que no tenía eso. ¿Existirá algún tipo de tratamiento? Pero sí existe actualmente un tratamiento. Ahora, hay que diferenciar. ¿Qué cosa vamos a tratar? ¿La ansiedad hoy de forma urgente? O la prevención de que me den más crisis o el tratamiento de mantenimiento. Y eso hay que diferenciarlo siempre. ¿Por qué? Porque serán las benzodiazepinas el tratamiento de elección para tratar de forma aguda los trastornos de ansiedad. ¿Qué benzodiazepinas? La que usted quiera. La clonazepam, alprasolam, lorazepam. ¿Sí? Pero su efectividad de estas suele disminuir al cabo de pocas semanas. Es por ello que tanto para el mantenimiento y control de los síntomas se use otro medicamento. Como pueden ser los antidepresivos, ¿sí? Tanto inhibidores selectivos de recaptación de serotonina o duales que han demostrado una buena efectividad en este tipo de casos. ¿Ya? Eso es algo muy bueno. Entonces, cuando les pregunten a ustedes el medicamento, el tratamiento de elección en este tipo de casos. Ustedes tienen que preguntar. Un momento. ¿Qué tipo de casos? ¿Agudos o para el tratamiento preventivo? Siempre hay que hacer esa diferencia. ¿Ya? Bien. A manera de repaso. Recordar. Si tenemos que hablar de ansiedad, hablemos primariamente de lo que son los trastornos de ansiedad. Dividirlos en los más importantes hasta ahorita que hemos visto. Trastorno de pánico, que viene a ser casi igual que un terremoto. Y el trastorno de ansiedad, que viene a ser como una radio que está encendida todo el día. Y no me deja concentrar. Mi atención se interrumpe. Mi memoria también se va a alterar por lo mismo. Y empiezo a tener problemas. Y la vida no se va a disfrutar igual. ¿Ya? Solamente para recordar un poquito. Ambos, el trastorno de ansiedad generalizada y el trastorno de pánico son más frecuentes en mujeres. Y su tratamiento en las fases agudas se dará convenzo de acepinas y en las fases de mantenimiento o para prevención de nuevas crisis, utilizaremos antidepresivos, que son fármacos muy buenos. Si tenemos fármacos nobles, el problema está en su costo. ¿Ya? Pero tenemos muchas alternativas actualmente. Antes de hacer esta parte del trastorno obsesivo compulsivo, quiero que recuerden un poco lo que han visto en cine, en series, hasta en novelas. Entonces, puede ser que ya antes, inclusive de ingresar a medicina, hayamos visto casos o representaciones de casos de trastornos obsesivos compulsivos. ¿No? Porque siempre habrá alguna película donde aparece una persona que se lava mucho las manos, donde habrá una persona que cuenta mucho los números, donde existirá una persona que realice un acto. Imagínense ustedes, que el día de hoy, yo salgo de mi casa, agarro las llaves, ¿sí? Y las cierro, y cierro la puerta de mi casa. Entonces me voy, y voy caminando, avanzo dos pasos, y entonces, en ese momento, hay un pensamiento que me invade y me dice, has cerrado mal la puerta. Yo digo, no, sí le he cerrado bien, pero le he cerrado mal. A ver, mejor regreso, porque estoy cerca. ¿Ya? Reviso, compruebo, al comprobar mi ansiedad por la duda de que esté abierta la puerta baja, está cerrado. A ver, me voy a la universidad. Esta vez ya no camino tres pasos, sino camino cinco pasos, seis pasos, y de pronto otra vez el pensamiento. ¿Pero lo he dejado o no lo he dejado? Regreso, nuevamente. La ansiedad está ahí, está cerrado. Mi ansiedad vuelve a bajar. Ya, me voy, ahora sí, ya es tarde. Voy, avanzo diez pasos y digo, otra vez. Pero le he dejado cerrada. Sé que le he dejado cerrada. Estoy consciente que le he dejado cerrado. Pero el pensamiento está ahí. Y a pesar de todo el esfuerzo que yo hago por eliminar este pensamiento, este pensamiento me hace regresar. Y yo regreso abatido y cansado. ¿Sí? Compruebo otra vez. Imagínense repetir esto cinco, seis, siete veces. Si usted lo repite una sola vez, está afectado levemente por esto. Si usted lo repite veinte, treinta veces y no le permite llegar temprano a ningún lugar, ya lo está incapacitando. Y está siendo un trastorno asesivo compulsivo de intensidad grave, ya. Imagínense ustedes que se demoren cuatro horas del día en ponerse el pantalón. ¿Se imaginan eso? O imagínense ustedes que tengan que lavarse las manos constantemente y que no puedan saludar a nadie por sí. Que tengan que usar guantes o una máscara porque piensan que se van a contaminar. Pues bien, el trastorno asesivo compulsivo actualmente está considerado dentro de las veinte enfermedades más incapacitantes de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud. ¿Sí? Veinte enfermedades más incapacitantes de las que existen. Porque este ejemplo que les dije nada más de un ritual de comprobación referido solamente a cerrar la puerta, puede quitarles dos a tres horas del día. ¿Ya? Imagínense ustedes ese sufrimiento. Hay teorías que hablan que lo que estaría explicando los trastornos asesivos compulsivos serían alteraciones mediadas por el sistema serotoninérgico. Entonces, al postular eso, se supone que cualquier fármaco que tenga acción sobre la recaptación de serotonina va a ayudarme en el tratamiento de esto. ¿Sí? La mayor disponibilidad de serotonina en el espacio intersináptico podría ayudar en el trastorno asesivo compulsivo. Lo que se ha visto hasta el día de hoy es que sí, que sí funciona y funciona muy bien. Vamos a ver. Si nosotros hablamos de trastorno asesivo compulsivo, vamos a ver que la característica esencial de este trastorno es la presencia de pensamientos obsesivos o actos compulsivos recurrentes. ¿Ya? Tiene que ser recurrente. Y para citar un poquito, la palabra obsesio, ¿de dónde viene? Se dice que la palabra obsesio proviene del latín obsesio, que significa asedio. ¿Sí? Significa asedio. ¿Qué cosa era un asedio? Un asedio viene, es un término de guerra. ¿Ya? Un término de guerra. ¿Quiénes lo acuñaron? Los romanos. Los romanos. Unos genios para hacer la guerra. Porque ellos no pelean solamente con armas. Sus armas muchas veces eran el pico y la pala. ¿Qué hacían los romanos? Tenían acá una ciudad que no quería rendirse y tenían a todo el ejército romano rodeándolo. ¿Qué hacían? Construían máquinas de qué? Máquinas de asedio. Y el asedio de estos romanos a veces duraba hasta ocho años. ¿Sí? Ocho años. Ocho años esperando que la ciudad se rindiera. Bueno, ¿ellos qué cosa hacían? Construían una ciudad alrededor de la ciudad que estaba sitiada. Construían otra ciudad. Y ahí ya llevaban mercadería, llevaban todo. Esto, hacer eso significa asedio. Porque a pesar del esfuerzo que hacía este pueblo o esta ciudad por eliminar al invasor romano, no podían. Eso mismo ocurre con nuestra mente. Nuestra mente quiere liberarse del pensamiento obsesivo. Pero no puede. No puede. ¿Ya? Y eso genera un sufrimiento en el paciente. Este término de obsesión se trataría de una perturbación anímica producida por una idea fija. ¿Ya? Una idea fija. Este pensamiento, sentimiento o tendencia aparecerá en desacuerdo con el pensamiento consciente de la persona. Pero, sin embargo, persiste más allá de los esfuerzos, ¿sí? Por eliminarla. ¿Ya? ¿Y qué cosa será una compulsión? Una compulsión está descrita como un impulso irresistible u obsesivo a la repetición de una acción determinada. Por ejemplo, acá, la más frecuente que existe, cerca del 50% de casos reportados, nos habla que las obsesiones más frecuentes son las obsesiones de contaminación. ¿Sí? ¿Con qué rituales? Con rituales de limpieza. ¿Ya? Con rituales de limpieza. Y en segundo lugar, estará, ¿qué cosa? Las obsesiones de duda patológica con sus rituales de comprobación. Eso es lo que existe, eso es lo que hay, eso es lo que hemos encontrado. No solamente a nivel mundial, sino que en los estudios que hemos hecho, en equipo, encontramos también lo mismo. ¿Ya? Encontramos también lo mismo. Habrá también algunas obsesiones o rituales de tipo sexual y otros de agresividad, en algunos casos muy raros, que se da en niños sobre todo. ¿Ya? Como es un ejemplo de un ritual de agresividad. Mira, yo tengo que golpearte, porque si no tengo el pensamiento de que mi papá se va a morir. Entonces, todos los días en la mañana tengo que agarrarlo a golpes a mi compañerito, porque si no, mi papá se va a morir. ¿Sí? Que son obsesiones bizarras, extrañas, pero se dan, y se dan más frecuente en niños. En adultos, más que todo, encontramos estas dos. Primero. ¿Ya? Muy bien. Vamos a dejar eso ahí a un lado, el trastorno obsesivo compulsivo. Y vamos a ver algo que está acá. Lima es una ciudad terrible. No es una ciudad que tiene cosas bonitas, pero es muy insegura. Y todo aquello que sea inseguro no es muy agradable, porque no te permite estar tranquilo. Y si no estás tranquilo, no puedes disfrutar nada. ¿Cuántos de nosotros que estamos acá hemos sufrido alguna vez un asalto? No un hurto. Hurto es que se lleven algo. Por ejemplo, yo veo una cartera y si no está su dueño, me la llevo. Ese es un hurto. Un asalto. Un robo. Con uso de violencia. La mitad de nosotros habremos sufrido eso. Acá. De los que estamos acá. Rotura de una luna. Se metieron a robar a tu casa y tú los viste. Te amenazaron. Te encañonaron. Algo que está muy frecuente actualmente. Te encañonan, ¿no? Estás almorzando un día en cualquier restaurante y entran a robarte. Pues bien. Después de que te han encañonado, te han insultado, te han tirado al piso, uno no se levanta y está normal y dice, ay, bueno, ahora quiero comer otra cosa. No, no. Uno queda con miedo. Uno queda preocupado. Vamos al caso que vimos una vez. Una señorita de 26 años va, está paseando por San Isidro. Ella vive por Chorrillos. De pronto decide acercarse a un cajero. Retira 1.500 soles. Los pone en su cartera. Se va con su amiga. Se despide. Y aborda un colectivo. ¿No? No ve que habían cuatro sujetos dentro del colectivo. Falta uno, le dicen. Y toma este colectivo que va por la vía expresa. ¿No? Ella va escuchando una música en sus audífonos de su celular. Y de pronto, pasando el puente Benavides, ella ve que el carro ya no se está yendo hacia Barranco, sino que empieza a meterse por la playa. Y le dice, señor, ¿por qué estamos yendo por acá? Y en eso sale una pistola, la encañonan, la insultan. Le dicen que la van a violar, que la van a matar si no da su dinero. Y ella dice, ya, 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 acá tengo el dinero. Cállate. Le dice. Y después, a las tres o cuatro horas, la encuentran sin zapatos, en alguna playa. Si alguno de ustedes alguna vez ha sufrido algún asalto, debe haber experimentado algo similar. Al día siguiente, esta señorita está muy mal anímicamente, está llorando, está muy triste, teme por su vida, no quiere salir de casa, llama a su trabajo diciendo que le han robado, que está muy mal, que no va a ir. Y su jefe le dice, bueno, tómate el día libre. Al segundo día dice, no, 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 yo ya no voy a ir nunca más en colectivos, ni en combis, ni nada, porque hay muchos ladrones. Voy a usar solamente que mi papá me lleve a todas partes. Y el papá le dice, hijita, ya, yo te llevo el primer día a todas partes. El segundo día también. El tercer día, hijita, pero si vas con más cuidado. No, 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 ya, entonces, úsame los taxis de agencia, ya. Entonces, el primer día esta señorita va en taxis de agencia y se gastó como 70, 80 soles en taxis. Y dice, pucha, me salió muy caro. Al tercer día, no, voy a tomar taxis amarillos. Al cuarto día dice, estoy gastando mucho, ahora me voy a ir mejor en combis otra vez. Pero voy a tener más cuidado. Cuando nosotros enfrentamos algún estresor fuerte, que puede ser hasta un terremoto, que puede ser hasta un robo, ¿qué cosa hacemos? No hacemos estrés postraumático. Hacemos reacción al estrés agudo. Porque la vida continúa. Esta señorita que sufrió el asalto sigue usando colectivos, ¿sí? Y de repente le volverán a robar. Hará su periodo de síntomas de tres días, de repente esta vez dos. Y seguirá usando los colectivos. Porque es una necesidad y el ser humano termina adaptándose a todo. ¿Qué quiere decir esto? Que si alguna vez encontramos una persona con mucha ansiedad, con sobresaltos, con tendencia al llanto, después de que ha sufrido un asalto, se merece tres días de descanso médico. ¿Ya? ¿Y el diagnóstico cuál es? Reacción al estrés agudo. ¿Y cuánto van a durar los síntomas? Tres días. Descanso médico por tres días. Después la persona ya regresa a trabajar, regresa a hacer su vida, sigue saliendo, ¿sí? De repente cuando ustedes han tenido una experiencia desagradable un viernes en la noche, dicen ya, no vuelvo a salir. ¿Sí? Pero pasa un viernes, pasan dos viernes y el tercer viernes volvemos a salir nuevamente. Porque la vida tiene que continuar. Nosotros nos adaptamos. Pero, ¿qué ocurre cuando el estrés es tan fuerte, es tan grave, es excepcional y ya no puedo terminar de adaptarme bien? Pues si no puedo adaptarme bien entonces, yo ya no estaré hablando de un estrés agudo, sino del trastorno de estrés postraumático. Vamos a ver, antes de avanzar acá, ¿hemos visto este tipo de películas? Sí, creo que la mayor parte de nosotros las ha visto, ¿no? ¿Cuál es la película comercial más famosa sobre un trastorno de estrés postraumático? Rambo. Rambo, que ahora es Silvestre de Salón, ha dicho que no va a protagonizar la serie de Rambo que va a salir en la televisión estadounidense. Pero Rambo, pues, es el personaje más clásico, más conocido, digamos. Porque un veterano de la guerra de Vietnam, que ha estado recluido, ha sido prisionero de guerra por el Viet Cong, inclusive ha sufrido torturas ahí dentro, vuelve a su ciudad natal, no puede adaptarse, no le dan un reconocimiento por ser héroe de guerra, tiene reacciones violentas, siente que lo persiguen, empieza y mata a algunos de los oficiales que lo siguen, siempre con reacciones violentas, eso, y tiene recuerdos intrusivos nuevamente de los episodios que tenía. Eso es un trastorno de estrés postraumático. El trastorno de estrés postraumático surge como respuesta tardía a un estrés o a una situación que puede ser breve, ¿sí? Como por ejemplo el señor que se está quemando su auto con su esposa adentro, por eso se pone tan mal, que hay casos así, ¿no? No sé si vieron el caso de este accidente que ocurrió en la Panamericana Sur, donde estaba el esposo a este lado y acá la señora con el bebé y otro bebé y un camión pasó encima de ellos y el señor se desgarró, es desgarradora la imagen de ver al hombre abrazando a su bebé, ¿no? Eso te puede dar un trastorno de estrés postraumático. Pero tú has visto ahí que ha venido un camión y mata a tu esposa y a tu hijo acá y tú no tienes nada, nada. Estás completamente ileso. Tremendo, tremendo el impacto que pudo haber soportado ese hombre. Pues acá un caso similar. Y miren, eso ocurre solamente cuando es de naturaleza excepcionalmente amenazante o catastrófica. Bueno, ¿qué ocurre cuando ya empiezas a acostumbrarte al estrésor? Pues va a ser más difícil que te produzca un trastorno de estrés postraumático, ¿sí? Por eso que después del terremoto que sucedió en Ica, en Pisco exactamente, no hubo muchos reportes de qué? De trastorno de estrés postraumático. Uno que otro. No muchos. La mayoría hizo reacción al estrés agudo los tres primeros días. Algunos hicieron trastorno de adaptación, pero muy pocos hacen esto. ¿Ya? Porque hay que analizar la naturaleza del estímulo y su impacto en persona a persona. Ahora, este trastorno no debe ser diagnosticado a menos de que no esté totalmente claro que ha aparecido dentro de los seis meses posteriores a un hecho traumático. ¿Ya? Seis meses posteriores. Entonces, nuevamente, ¿qué cosa hay? Hay episodios reiterados de volver a vivir el trauma, ¿ya? De falta de capacidad de respuesta al medio. No puedes adaptarte, ¿ya? Hay una película también de Josué Méndez, Díaz de Santiago, también, ¿no? ¿Sí? Un licenciado de las Fuerzas Armadas que ha servido en zona de emergencia que no puede adaptarse a la ciudad capital, ¿sí? Suelen evitarse, acá en el trastorno de estrés postraumático, situaciones que recuerdan el trauma, ¿ya? En ocasiones pueden presentarse estallidos agudos de miedo, pánico o agresividad. Si quieren ver una buena representación cómica, cómica de esto, hay un sketch, ¿no? Que también utilizan a Rambo para esto. Uno que hace este comediante, es muy bueno, Jorge Benavides, donde hace una representación exacta de lo que es un trastorno de estrés postraumático. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay conducta evitativa. ¿Cuál es la conducta evitativa? ¿Cómo empieza el sketch? Aparecen dos personas que le dicen, Rambo, tú sabes que viene de la guerra, ¿sí? Entonces, no le recuerdes la palabra gato. ¿Pero por qué no le voy a recordar la palabra gato? Porque el momento en que tú le recuerdes la palabra gato, él va a hacer un estallido de violencia y te va a agredir. Pues si todos nosotros recordamos lo que hemos visto, es que es que pasaba, siempre le tenían que decir la palabra que no debían decirle. ¿Eso provocaba qué cosa? Episodios de volver a revivir el trauma y explosiones de agresividad. Toda la secuencia en dos minutos. ¿Se dan cuenta? Entonces, muy bien representado. Porque eso es lo que ocurre en este tipo de personas. Cuando nosotros le preguntamos a las esposas o a los hijos de personas que están afectadas por trastorno de estrés postraumático o a los esposos, cuando es el caso de la mujer, nos hablan que ella es una persona completamente distinta. Ya no es la misma persona. Por eso, cuando a un oficial del Ejército, de la Policía Nacional, se le diagnostica trastorno de estrés postraumático, tiene que solicitar su baja inmediatamente. Porque esto es incapacitante. El trastorno de estrés postraumático es una enfermedad incapacitante también. Imagínense ustedes que son tripulantes de cabina. Y en eso el avión se cae, tiene un accidente, y solamente hay dos sobrevivientes. Y usted, a uno de ellos, su colega, que también es tripulante de cabina, ha sobrevivido, pero no hace trastorno de estrés postraumático. A esa persona le dirá, usted puede seguir volando. Pero la persona que hizo el trastorno de estrés postraumático ya no puede volar. ¿Por qué? Suele evitarse. Situaciones que recuerdan al trauma. Nos dimos cuenta. Entonces, ¿la persona va a querer ir a volar si tiene trastorno de estrés postraumático producido de un accidente aéreo? Pues no. Y si yo lo obligo a volar, estoy atentando contra sus derechos. Porque la persona tiene una enfermedad que es incapacitante específicamente para esa actividad. ¿Ya? Y por último, acá, en los que están señalados acá, vamos a pasar a ver lo que son los trastornos de adaptación. ¿Ya? Los trastornos de adaptación. ¿Qué cosas son los trastornos de adaptación? Todos nosotros hemos atravesado en nuestras vidas, alguna vez, algún trastorno de adaptación. Todos los que estamos aquí, ¿ah? Nadie se salva. Nadie se salva. ¿Por qué? Porque los trastornos de adaptación son estados de malestar subjetivo, acompañados de alteraciones emocionales, que interfieren con la actividad social, y que aparecen en el periodo de adaptación a un cambio significativo, o a un acontecimiento vital estresante. ¿Y cuáles son los más frecuentes? Las decepciones amorosas. ¿Ya? Las decepciones amorosas son la causa más frecuente de los trastornos de adaptación. En segundo lugar, ¿cuál es esta? La pérdida del trabajo. Oiga, perder el amor es igual de duro que perder el empleo. ¿Ya? Duele igual. Y estos dos son igual de duros, igual de fuertes, que perder a un familiar o enterarse que uno tiene una enfermedad muy grave. Pues así funciona esto. Es tremendo. Lo que en la sabiduría popular se llamaba tres cosas hay en la vida que nunca se deben perder, que son salud, dinero y amor. Cuando medimos en escalas de ansiedad, ¿qué cosa afecta más a un ser humano? Pues están las tres. Enfermedad grave o muerte de un familiar, que es el lado de la salud. Perder el trabajo, que va hacia el lado del dinero. Y divorcios o separación del ser amado, que constituye el amor. Nada estresa más a una persona que perder esa estrés. ¿Ya? Ahora, las manifestaciones clínicas serán de los trastornos de adaptación. Humor depresivo, ansiedad, preocupación, sentimientos de incapacidad ante los problemas, incapacidad de planificar el futuro. Esto es muy importante, chicos. Cuando ustedes han visto un enamorado que dice, no, ya no tiene sentido nada de esto sin ti, porque me voy a matar por eso, no es que la persona esté haciendo un teatro. La persona realmente lo siente. Porque si el proyecto de vida de esta persona a cinco años o a diez años estaba en seguir con esta novia o novio, cuando este novio o novio le dice que ya no va, ese proyecto se cae. Y ahí empieza, ¿qué cosa? La incapacidad de planificar el futuro. ¿Sí? Y la persona a veces sí, pues, llega a pensar hasta en eso. Tiene ideas de muerte, claro. No es que esté simulando, no es que esté exagerando. Realmente eso pasa. ¿Ya? Realmente eso pasa. Entonces, no hay que ser tan crueles cuando se termina con alguien, ¿no? ¿Sí? Un poco de piedad, al menos. ¿Sí? Entonces, hay esta imposibilidad de planificar el futuro o de poder continuar en la situación presente y habrá cierto grado de deterioro del cómo se lleva a cabo la rutina diaria. ¿Sí? Habrá problemas siempre. Mínimos, en algunos casos, mayores en otros, pero los problemas existen en las personas. Para recordar un poco, ¿ya? Los trastornos de adaptación son una de las causas más frecuentes de consulta en la especialidad. ¿Ya? Más frecuentes. Muchas veces, se les confunde con trastorno depresivo mayor. La diferencia está en el concepto y la definición. Un episodio depresivo es aquel síndrome caracterizado por la presencia de tristeza patológica y que dura más de dos semanas para los que no se tienen una adecuada explicación. En cambio, el trastorno de adaptación necesariamente necesita una causa. ¿Sí? Pero la depresión no tiene causa. Si una persona atraviesa un síndrome depresivo dentro de un trastorno de adaptación porque su pareja la ha dejado, ¿sí? El día que la pareja vuelva, desaparece. Desaparecen los síntomas depresivos. La persona mejora, se alegra. ¿Sí? Si usted está haciendo un trastorno de adaptación porque lo han sacado del trabajo, el momento que consigue un mejor trabajo, se encuentra mejor. Si usted está deprimido, por el contrario, le pueden dar un mejor trabajo. Usted puede conseguir la mejor pareja que siempre ha querido y puede ganarse el premio de la tinca de 20 millones de soles, pero va a seguir usted deprimido. ¿Ya? Eso hay que diferenciarlo. No confundir porque a veces nos confundimos y nos confundimos mucho. Cuando hay trastorno de adaptación también, los adolescentes pueden presentar conductas disociales. Queman la casa, escriben en las paredes, la agarran a golpes a la enamorada, ¿no? Conductas, pues, salvajes, ¿no? Pero es que eso observamos. Adolescentes con conductas disociales. Como, por ejemplo, esa noticia de este muchacho de 15 años en Piura que sorprendió que había un muchacho de 26 años durmiendo al costado de su enamorada en la casa de la enamorada, agarró y lo mató a golpes, ¿no? Uno, ¿qué habrá pensado? Seguramente que le estaba engañando o algo así. Pero se da eso en adolescentes, ¿ya? Y en algunas personas suelen referirse a estas, se utilizaba antes depresión reactiva, crisis de duelo o shock cultural, ¿ya? Actualmente se le llama solamente trastorno de adaptación donde hay que diferenciar qué es lo que prima. Si son los síntomas ansiosos o son los síntomas depresivos, ¿ya? Tratamiento del trastorno de adaptación. Muchas veces se dice ¿para qué lo vas a tratar si va a ser algo de corta duración? No siempre es así. No siempre es así. Cuando nosotros hacemos medicina, siempre antes de que buscar la solución total al problema, buscamos calmar los síntomas. Y lo que tenemos que hacer acá en este tipo de casos es calmar el dolor emocional producido por la pérdida o lo que ha sucedido. ¿Qué usamos en este tipo de casos? Muchas veces es bueno usar ansiolíticos los primeros días. Porque si encuentras una persona que está llorando, que no puede dormir, que quiere quitarse la vida, producto de que no puede planificar el futuro, déle un ansiolítico, disminuye sus niveles de ansiedad. ¿Sí? Porque cuando haya una ideación suicida, la ansiedad será el combustible para llevarla a cabo. Es diferente aquella persona que tiene ideación suicida y no tiene ansiedad que la que tiene ansiedad. Porque la ansiedad es la que me hace saltar de un sexto piso. La ansiedad me hace dispararme. La ansiedad hace que agarre la soda y me termine colgando. Si yo logro controlar la ansiedad en parte, estoy previniendo muchas veces llevar a cabo ese acto suicida. ¿Ya? Porque suelen presentarse ideas suicidas inclusive dentro de los trastornos de adaptación. De corta duración. Desaparecen. ¿Sí? Desaparecen. Bien. Hemos visto entonces hasta este momento lo que corresponde a los trastornos de estrés postraumático y el trastorno de adaptación y el trastorno de estrés agudo. Vamos a entrar acá a hacer ya la última parte del recuento de trastornos de ansiedad y vamos a señalar algo que se empezó a estudiar muchísimo a mediados del siglo pasado. 1920 1940 se estudió mucho esto. ¿Sí? ¿Qué cosa eran? Los trastornos conversivos. ¿Ya? De tipo disociativo. Estos trastornos de conversivo disociativos tienen una característica fundamental. ¿Cuál es? Es la pérdida parcial o completa de la integración normal entre el pasado de ahí viene la amnesia que tiene la conciencia de identidad y ciertas sensaciones inmediatas y el control de los movimientos corporales. Algunas veces habrán visto ustedes que después de una emoción fuerte esto se ve en las novelas mexicanas después de una emoción fuerte la actriz agarra se lleva la mano a la frente y se desmaya ¿Sí? De pronto despierta y dice ¿Quién soy? ¿Dónde estoy? y no puedo mover las piernas ese ejemplo básico es esto miren no sabe dónde no sabe qué día soy no sabe quién es y controla los movimientos corporales lo que antes se llamaba un caso de histeria viene a ser un trastorno conversivo disociativo ¿ya? ¿Qué cosa es la conversión? Conversión implica o significaría que sentimientos no satisfactorios originados por los conflictos que el enfermo no puede resolver se transformen de alguna manera en síntomas ¿ya? se transformen de alguna manera en síntomas eso significa convertir convertir emociones en síntomas somáticos para recordar cuando nosotros vemos ese tipo de casos ¿sí? el inicio y el término son repentinos yo no sé cómo se va a iniciar y menos sé cuándo va a terminar ¿sí? si no sabemos pues en ellos habrá también los trastornos de trance y posesión que son frecuentes alumnos del colegio número 3420 el colegio nacional en la selva que después de jugar la ouija empiezan a presentar ¿qué cosa? trastornos de trance y posesión que para la prensa nuestra son posesiones diabólicas no son posesiones diabólicas son solamente trastornos de trance y posesión donde la efectividad de un antidepresivo es la misma que la ruda donde la efectividad de un antipsicótico es la misma que la de un cuy ¿sí? ¿por qué? cuando nosotros vemos este tipo de casos doctores estos tipos de casos conversivos o disociativos van donde un neurólogo y el neurólogo no le da solución van donde un psiquiatra y el psiquiatra no le da una solución van donde un curandero y les da la solución van donde un cura y les hace una misa de sanación y les da una solución ¿por qué? porque necesariamente en este tipo de trastornos va a funcionar solamente lo que el paciente crea y si el paciente es un cristiano creyente funcionará la religión en él y si el paciente cree en la brujería funcionará la brujería y si el paciente cree en la medicina occidental funcionará nuestra medicina la medicina que nosotros hacemos repentinos ¿ya? porque el inicio y el término son repentinos y en la Biblia lo señala cuando Jesús después de realizar uno de los milagros dice quien tiene fe en mí vivirá ¿sí? y si tú le dices a una montaña muévete y échate a andar así será hecho ¿sí? depende en quién finalmente tienes fe si el paciente tiene fe en nosotros nosotros solucionaremos este tipo de problemas si el paciente o su grupo familiar tiene fe en los brujos irá con el brujo y el brujo solucionará este problema ¿ya? porque si hay y tenemos que reconocer que hay un campo que todavía sabemos muy poco es este campo nadie sabe cómo se inicia y nadie sabe tampoco cómo se resuelve pero se da no es una simulación los simuladores tienen una intención en falsificar estos síntomas muchas veces pero los conversivos no los conversivos no están este simulando los síntomas los conversivos realmente si no pueden moverse o caminar no pueden los conversivos este en las disociaciones al perder esta función en integridad hay amnesias disociativas ¿sí? y cuando aparte de esta amnesia disociativa hay un desplazamiento por ejemplo el paciente vive en Lima pero aparece en pura y no recuerda nada del viaje eso es una fuga disociativa y si de repente vemos casos como las películas que ahora vemos bastante que empiezan a hablar me causa mucha gracia cuando dicen que bueno esa persona está hablando en lenguas ¿y qué es eso? yo nunca he escuchado ¿cómo es eso? está hablando hebreo ¿usted alguna vez ha escuchado hebreo en su vida para que diga que esa persona está hablando hebreo? raro ¿no? hablará cualquier cosa son trastornos de trance y posesión ¿sí? que tienen una solución no necesitas un exorcista ¿ya? ¿sí? necesitas estar dentro del sistema de creencias del paciente si el paciente cree que eso es producido por un acto diabólico y usted ve que es un trastorno de trance y posesión la medicina occidental no nos va a servir para nada tendrá usted que darle una solución a partir del sistema de creencias del paciente ¿ya? es por eso que el exorcismo funciona en los trastornos de trance y posesión cuando el paciente es o es cristiano o creyente y funcionará en trastornos de trance y posesión pero haciendo ritos de vudú si el paciente cree en eso ¿ya? si el paciente cree en eso más frecuente en el sexo femenino ¿sí? totalmente de acuerdo es mucho más frecuente en el sexo femenino ¿sí? y en mujeres jóvenes ¿ah? mujeres jóvenes es muy frecuente y también tenemos ahora los trastornos somatomorfos ¿qué vendrían a ser los trastornos somatomorfos? vendrían a ser una reiteración de síntomas somáticos acompañados de demandas persistentes de exploraciones clínicas a pesar de repetidos resultados negativos ¿ya? aparecerían estos pacientes una cierta demanda de atención cierto histrionismo ¿ya? en enfermos resentidos por no convencer a los médicos de que su enfermedad es naturaleza somática vamos a ver si es cierto eso vamos a diferenciar los trastornos de somatización los trastornos de somatización nos hablan que serían síntomas somáticos múltiples y variables para los que no se encontraba una adecuada explicación somática con las técnicas que disponemos hasta el año 2013 pero yo no sé si el año 2020 2025 2030 tendremos nuevas técnicas de diagnóstico que puedan evidenciar qué cosa está pasando en este tipo de pacientes y darles una solución a ellos ¿sí? y darles una solución el tratamiento por ejemplo actualmente la fibromialgia se basa no solamente en el que usted use pregabalina que puede ser en realidad viene a ser el mismo ácido gamma aminobutírico sino también en dar antidepresivos duales porque las mismas vías que transmiten el dolor son las mismas vías que me van a llevar noradrenalina y serotonina entonces lo único que yo tengo el dolor en sí mismo es información si yo tengo mal regulados los canales que llevan esta información pues voy a tener la expresión del dolor hace 40 años no se pensaba igual ¿sí? por eso muchas veces nosotros vamos a darnos cuenta que estas clasificaciones que se hacen son pretenciosas ¿ya? porque basándome en esto concluyo que la medicina no va a seguir avanzando nunca ¿sí? y esto nos vamos a quedar ahí solamente para recortar algunas cosas por ejemplo lo que siempre nos ocurre nos ocurre mucho el trastorno de dolor crónico persistente uno de los más frecuentes acá a niveles de trastorno de somatización ¿sí? pacientes que acuden por una lumbalgia van están ahí en tratamiento con neurocirugía en neurocirugía les toma una resonancia y le dice señor usted tiene una hernia lo vamos a operar ya le operan la hernia pero el dolor continúa y le vuelve a tomar una resonancia y le dice este señor ¿sabe qué? usted ya no tiene por qué dolerle porque en su resonancia no encuentro nada hacer ese ejemplo dar ese tipo de respuestas significa que estamos haciendo medicina anatomopatológica y la medicina anatomopatológica se acabó en 1910 ¿sí? cuando se acaba el positivismo se acaba la medicina anatomopatológica después hemos pasado a la medicina fisiopatológica y luego hacemos medicina etiopatogénica y actualmente hacemos medicina molecular e inclusive estamos haciendo medicina a nivel social con interacción a nivel de ADN mitocondrial esa medicina es la que vamos a hacer ahora y la que estamos haciendo en todas partes del mundo por eso decirle a un paciente oiga usted no siente dolor porque en su resonancia no ha encontrado un bulto estamos haciendo medicina de 1900 1910 y creo que ninguno de nosotros vamos a ser tan poco asertivos cuando un paciente venga con dolor porque lo importante en este tipo de casos es poder ponerse en el lugar del paciente que está experimentando un dolor un dolor que existe y poder ser más considerado con él y darle ciertas alternativas el momento que usted pueda brindarle una alternativa una esperanza a este paciente simplemente su nivel de ansiedad disminuye y la percepción del dolor que tenía va disminuyendo no hay nada que alivie más el dolor en un paciente con trastorno neurocrónico fibromialgia que una buena relación médico-paciente es lo que mejor le va a este tipo de pacientes y los trastornos hipocondriacos por último por último aquí miren acá esta es una imagen clásica es una imagen clásica también un poquito antigua pero creo que todos nosotros la hemos visto una persona un estudiante casi siempre de medicina porque está con un libro acá y lo digo así porque todos nosotros debemos haber tenido algún compañero que era hipocondriaco que cuando empezamos el capítulo de neurología consultaba al profesor y le decía yo tengo un dolor en la cabeza que siempre me molesta pasamos por cardiología y le decía no sé si tendría algo en el corazón puede tomarme un ecocardiograma y después termina no sé si tendría algo en el colon podrían hacerme una colonoscopía enfermedades graves que van migrando los trastornos hipocondriacos la característica esencial de este trastorno es la preocupación persistente de la posibilidad de tener una o más enfermedades somáticas graves progresivas y acá miren al paciente ¿no? va bajando va bajando va bajando va bajando dependiendo en qué parte del libro se encuentre ¿sí? ahora ya creo que ninguno de nosotros usamos libros ¿no? es bien difícil de cargarlos y ahora con los medios electrónicos todo se ha hecho mucho más sencillo pero esta es una esta es una imagen que representa un poco de forma caricaturesca la historia ¿no? cuando nosotros estudiábamos con medicina interna el Harrison pesaba más de 12 kilos el Farreras estaba por ahí también entonces era tremendo ¿no? ahora puedes llevar toda la información en una tablet y es algo maravilloso ahora los pacientes hipocondriacos nunca le van a creer las explicaciones a los médicos que ven su caso ¿ya? y muchas veces buscan dominar y manipular a su familia en torno con sus síntomas ¿por qué? porque reclaman atención y hay demandas de atención de este tipo de pacientes ¿ya? de este tipo de pacientes